De Vietnam son típicos los sombreros cónicos, las búfalas de agua, las salsas riracha y la squatting position. Pero lo más de lo más de Vietnam son sus rollitos, que parecen muy fáciles de hacer pero no lo son tanto. Yo todavía tengo estable la pegada de los últimos que intenté hacer. La cocina de Vietnam es muy variada, pero en España son especialmente conocidos los rollitos vietnamitas. Tutu, propietaria del restaurante Tutu Vietnamese Cuisine de Barcelona, nos enseñará a prepararlos como en su país. Vamos a hacer dos tipos de rollos, tal como lo hacemos en el restaurante, unos clásicos y otros veganos. Entonces por eso hemos provisto unos de aguacate con tofu y otros con gambas y panceta. Muy bien. Cogemos una galleta de arroz, la humedificamos aquí. ¿Hace falta? ¿Está barato o con un bol normal? Con una… en casa lo que solemos hacer es coger una sartén o un recipiente plano y lo hundimos o incluso debajo del grifo de la cocina y ya está. Vale. Y ahora hay que poner las gambas que ponemos en ese sentido porque luego es transparente y entonces se verá por otro lado. Y luego se ponen las hojas de menta. Luego se pone la ensalada. la pasta. Yo alguna vez que he intentado hacer esto en casa como que se me ha pegado todo a los dedos. Ah, porque habrá seguramente mojado demasiado la… Ajá. Habrá demasiado mojado la… Vale, la oblea. Y entonces luego se pone aquí la pasta. Bien repartido. Y luego, bien repartida también la panceta. Una, dos, tres. Y entonces se trata de luego plegar, quitar libre la mente, pero no demasiado. Y luego enrollarlos. Bueno, pues me voy a animar a hacer uno. Vale, perfecto. Mis experiencias no han sido muy buenas antes. Bueno. Lo meto aquí. ¿Cómo se llaman estos rollitos en Vietnam? Se llama Goi Khoong. Goi Khoong literalmente quiere decir ensalada enrollada. Habitualmente se servía durante las fiestas del Tet. La fiesta del Tet es para celebrar el final del ciclo lunar, el nuevo año. Es muy importante en Vietnam. ¡Tarán! ¡Pueden venir a trabajar aquí! ¡Impresionante! Ahora vamos a hacer unos veganos, ¿no? Veganos que aquí ofrecemos en el restaurante, que incluyen tofu y aguacate. Entonces si queremos que sea bonito, ponemos así la menta. Por lo que veo se pueden hacer rollitos prácticamente de todo, ¿no? Prácticamente todo. Y cosas tipo ajo, cebolla, jengibre, ¿eso se puede poner? En la salsa, si quieres. En la salsa. En la salsa. Pero la salsa tradicional no es así. Luego lo veremos. Se hace la salsa que se llama nyuk mam. Nyuk que quiere decir agua, mam que quiere decir salado. Y es una salsa de pescado. Ponemos cinco volumen de agua. Un poco. Aquí. Dos volumen de salsa de pescado. Uno de limón. Y uno de azúcar. Es muy sencillo, ¿eh? Entonces se diluye todo. Una vez que está todo diluido, añadimos el ajo picado. Ponemos la mezcla y un poco de picante. La segunda salsa que hacemos es la salsa osin. La salsa osin, pues, ya está preparada. Friamos el ajo y luego en la sartén ponemos la salsa osin y la mezclamos. Y luego la alargamos con un caldo de verdura. Ajá. Ponemos un poco de cacahuete encima. Y entonces es donde mojaremos el rollo vegano. Muy bien. Si quieres probar, entonces la salsa que te apetezca. Buen provecho. Gracias. Buenísimo. Para que luego digan que la comida vegana es aburrida, ¿eh? Voy a probar el mío, ¿eh? Sí, sí, claro. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Se notan mis antepasados vietnamitas.